Un momento especial de celebración, de agradecimiento por todo el trabajo que se ha realizado para obtener esta certificación en calidad, la ISO 9001, de esta Casa Ronald, que recibe mamás y papás de niños que están internados en el hospital, también niños que acuden al hospital con un tratamiento, con una consulta y tienen que permanecer en la casa, y también embarazadas de riesgo del norte del país. Todo este trabajo que nosotros hacemos con muchísimo amor, hoy, gracias a este galardón, a este logro tan importante que hemos logrado alcanzar, tenemos un enorme festejo y agradecimiento. Porque estamos hablando que no es solamente alojamiento, sino que se brindan diferentes servicios aquí. Sí, en verdad, los padres que llegan, que siempre están derivados por el hospital, tienen todo lo que necesitan durante el tiempo que lo necesiten. Bueno, por supuesto, una cama cómoda para descansar, las cuatro comidas, para ducharse, para guardar sus pertenencias, para lavar la ropa. A veces es una semana y a veces puede ser muchos meses o un año. El tiempo que lo necesiten lo van a tener. Y bueno, eso es muy importante porque a los padres les cambia, y a los niños también, por supuesto, les cambia la calidad de vida durante un momento muy difícil. Sandra, ¿con cuántas habitaciones cuenta la casa? La casa tiene nueve habitaciones. Habitualmente tenemos personas que se quedan y que viven aquí, y también personas que pasan por el día las horas que tienen que esperar. Y en total, más o menos, tenemos unas 40, 50 personas por día en la casa. Estamos hablando de personas que llegan a diferentes lugares de la región. Sí, obviamente personas de todo el departamento de Tacuarembó, pero también de todo el norte del país, que acuden al hospital, porque es un hospital referente. Y bueno, para nosotros es un gran honor poder brindar nuestro granito de arena con este trabajo que hacemos. Y seguramente muy satisfactorio todo, tomando en cuenta que siempre, la mayoría de las veces, logra la recuperación de los niños, de las familias. Sí, afortunadamente esa es nuestra principal motivación, nuestro principal motor, es poder acompañar a la familia. Y tenemos mucha gratificación, mucha alegría de las familias que se van de alta, que después vienen a visitar, la gente que trae a los niños para que conozcan la casa, para saludar al equipo. Porque todo esto sucede gracias a un increíble equipo, que fue el que desarrolló todo este proceso para la certificación de calidad. Acompañados por el hospital, que brindó todo el apoyo para que esto sucediera. Y obviamente también UNIT, que nos ha acompañado para poder lograrlo.